El reality RuPaul's Drag Race busca a las nuevas queens mexicanas, así lo anunciaron sus productores, quienes estarán haciendo casting en nuestro país para que las nuevas concursantes entren al programa y compitan para hacer la siguiente superestrella drag. World of Wonder es la empresa productora de RuPaul's Drag Race, el reality show que ha puesto a competir a travestis de Norteamérica desde el 2009 por el título de la próxima superestrella drag. Llamando a todas las reinas, World of Wonder está en busca de las mejores drag queens en México. Los productores de RuPaul's Drag Race quieren saber de ustedes, señaló a través de sus redes sociales la empresa productora. De acuerdo con el cartel difundido, los o las interesadas podrán postularse hasta el 26 de agosto a través de su página oficial, donde se demuestra que no solo México fue tomado en cuenta, pues también hay una convocatoria para Brasil y otra para Alemania.